Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDía.net Hacía una solicitud complementaria frente al tema de Venezuela, el tema de seguridad. Nosotros estamos atravesando esta ola de inseguridad, no sólo por el éxodo masivo de colombo-venezolanos y venezolanos hacia la ciudad, sino que resulta que como quedamos presos de ese proceso de paz del cual fue Garante Maduro y el día de ayer y antier se escribieron unas carticas a los presidentes y uno no sabe cuál dice más mentiras o cuál es más incoherente que el otro, pero mientras tanto nos inundaron de coca y todos sabemos que los índices de inseguridad en el país y sobre todo en la región de Norte de Santander se han disparado en torno a la actividad criminal con el asunto del consumo, tráfico de drogas, además obviamente el contrabando. Entonces, que el señor Presidente Santos deje mandarle carticas a Maduro y le diga más bien que saque de allá al ELN y a los líderes del ELN y a las FARC que todavía están allá y que además de eso están reclutando venezolanos para que vengan a ponernos bombas aquí. Yo creo que en eso tenemos que ser claros, el día de ayer solicité que de una u otra manera se le informe a la Comisión Segunda y digamos al Ministerio de Defensa, al Ejército, Policía, sobre la preocupación porque nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y yo creo que es tiempo de que hagan caso a una solicitud que he hecho acá desde hace dos años y es que nosotros necesitamos el refuerzo de las fuerzas militares del Ejército en la ciudad porque esto parece, dado al coletazo a Venezuela, una zona de desplazamiento por guerra y yo creo que de una u otra manera no está de más esta medida. Entonces, Presidente, recordar eso, recordar que los Estados Unidos ha venido advirtiéndolo, nosotros lo hemos advertido y que está solicitándole al Gobierno de Colombia que actúe frente al crecimiento de drogas que en Norte de Santander ocupa el tercer lugar y Colombia el primer lugar a nivel mundial. Es un tema vergonzoso, además de esto a las solicitudes del Departamento de Estado en materia de seguridad a sus turistas de no viajar a Norte de Santander. Es lamentable y yo creo que es importante que nosotros dejemos una constancia para la historia sobre nuestra preocupación, pero también una exigencia al Gobierno Nacional y que no venga con ese cuento de carticas con Maduro que van a dar pañitos de agua tibia porque esa no es la situación, ellos mismos la ayudaron a crear. Muchas gracias. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net